Seguimos conversando con más maes en esta experiencia que es justamente lo que se vive acá en el marco de la Granja San Víctor. Un lugar que históricamente en caridoscopio está presente hace, bueno, 18 años tenemos de televisión, hace como 17 años que la Granja San Víctor, o no sé si desde el inicio inclusive, está presente. Han viajado infinidad de contingentes educativos a partir de lo que eran los premios de la Granja y definitivamente han conocido, chicos de toda la provincia, la propuesta de la Granja a través del caridoscopio. Hoy no paran, no dan abasto, tienen fechas múltiples. Los fines de semana trabajan con contingentes familiares que vienen a vivir la experiencia justamente en familia, a vivenciar esto desde otra perspectiva, acompañando a sus hijos en lo que es entender la lógica de una granja o de los animales de granja, de las vivencias de una granja y cómo se aprende. Y de eso nos hablaba justamente Tatiana, una mae de Sala de Cuatro del Instituto Jesús de Nazaret, que nos contaba lo siguiente, mirá. Mi nombre es Tatiana, soy maestra de Sala de Cuatro Años del Instituto Jesús de Nazaret. En esta oportunidad estamos compartiendo un maravilloso día en la granja, que se nos dio también la posibilidad de venir a principio de año, porque generalmente hacemos el viaje entre septiembre y noviembre. Cuando ya dimos estos contenidos con los chicos, esta oportunidad nos da para curiosear, despertar el interés de ellos en cuanto al aprendizaje de los animales que por ahí no son cotidianos. Hay niños sí que mencionan que tienen por ahí animales como gallinas o por ahí lo más común sería, ¿no es cierto?, un conejo. Pero ellos vienen a este lugar a experimentar el contacto con otros animales, por ejemplo, los patitos que están en la laguna. Hubo mucha expectativa, los chicos se mostraron ansiosos también por este viaje. Agradecemos, como dijo mi compañera, también a los padres por habernos confiado a sus niños para que podamos traerles a este lugar, que la verdad es una experiencia única para ellos y este contacto es fundamental, porque ellos a partir de esto van a empezar a investigar más, a comprender muchas cosas. Así que yo también me siento muy satisfecha, contenta con esta posibilidad que nos da también esta granja, que confiamos en ello porque yo vengo hace siete años a esta granja, conozco cómo es y siempre hay algo que se está renovando, algo nuevo y eso les genera a ellos también expectativas para venir en los siguientes años, porque es un viaje que creo que se hace hasta tercer grado y siempre hay actividades nuevas y algo nuevo por conocer.